Y lo importante que es para nosotros, que ustedes la conozcan, que ustedes la compartan y que mucha gente de acá también se venga a Barcelona para encontrarse con mucha gente de Argentina, creo que sí, pero para encontrarse con nosotros, porque les recibimos con los brazos abiertos, pero sobre todo con esa voluntad, repito, de enriquecernos mutuamente. Esa voluntad de conectar Barcelona con el mundo y el mundo con Barcelona y de ofrecer una experiencia personalizada a las necesidades de cada persona. Muchas gracias. Gracias. Un evento de dimensión mundial, planetaria, mil millones de personas de audiencia, de seguimiento, igual que los Juegos Olímpicos, según un video de fútbol. Una repercusión tremenda que luego Mateo, del turismo de Barcelona, nos va a explicar con más detenimiento, pero un par de cifras, ¿no? Los Juegos Olímpicos son los primeros 19.000 puestos de trabajo que se generan en Barcelona por la meditación. Entonces nosotros estamos en un momento de transformación que va de la promoción a la gestión. Lo que vamos a hacer es sobre todo enfocarnos al B2C, al visitante, crearle una experiencia, gracias a la digitalización también, que permita realmente que se conviertan en prescriptores.